¿Qué onda? ¿Qué tal? Barcyder Nemesis, aquí mi nuevo Necro Barcyder Nemesis Con la segunda misión de DMC de Big Macry Vamos a continuar con los NEMC de Javier Y Juan Zapato ¿Qué demonios? ¿Estoy balbuceando? Ok Misión 2 Home Truth En nivel normal, vamos a comenzar Pues Esperemos que sea de su agrado Y Encontrar las armas que no he encontrado Porque me faltan algunas El problema es que vamos a entrar a Facebook Bueno Voy a detectar la frecuencia Para que se explique Habla, nada, nada Ok, real Como que no se cuente Bienvenidos a la orden No lo que esperaba No lo que esperaba Muy bien, ya Ya me aprecia No lo que esperaba ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo hacer a Eibas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¡No te deja el vídeo! Dante, es realmente tú. ¿Quién de los seres, cabrón? No, no. No, no sé, ¿qué es lo que me hables? No, 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 no. usar la empresa, sí, pero también usar la inteligencia, la política, la propaganda. ¿Tú crees que podré했는데 hacerlo? ¿ Prendhhh? Con los dos deados a trabajar juntos, me acerco que fueron los derrotados. Así es lo que es como esto. Me hay que llame las demonías, a ayudarte a salvar la vida. ¿Qué acabas de hacer con tu vida? Puedes parecen realmente locos. Pero me piensan depósitos, personas investigating, este tipo de ser. Dante, no creo que entiendes lo que está en suerte Si quieres dejar Tienes tu cara a mi, yo no estoy poderoso para que te atrapes Pero estás haciendo un malo malo No solo para ti, sino para la gente ¿Por la gente? Sí ¿Qué te hace pensar que me da una mierda? Por favor, dame una oportunidad para te mostrar ¿Dónde me qué? ¿Quién realmente eres? Es hora de que te muestre quién eres realmente Ok, vamos a la casa A la casucha de espaldas Donde todo se desencadena una vez Esta era tu casa No me recuerdo ¿Tu cantón? ¿Te acuerdas? Cat, abrí la puerta ¿Qué estás haciendo? No, se entiende, de que te echa la mesa Y la que te está echando ahí No Aquí, en los riffs Que podemos crear gateways Para y desde Limbo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que está en la cana? Un compound que creí De base a una receta vieja de Wiccan Sea salt Shark oil Iron shavings Desiccated squirrel semen Wolf hair Good stuff Go ahead The house holds secrets I found mine It's your turn While I get back We'll take care of that Just be careful You can get rough in there I like it rough Is this really going to work? He doesn't seem to care He's raw Just like you was When I first found you So Well, truth Most of you know With that pero a mí me la quería hacer un cosplay de YouTube, no soy de lo más caucático que digamos, ¿verdad?, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Ok, vamos a dar comienzo a esta misión, Home Truths, misión 2, David May Cry. Bien, he notado hace rato que por ahí se ve una flecha, que es el mouse, que se graba con el capturador, y no sé cómo diablos quitar, pero bueno, para hoy vamos a tomarlo como que es mi marca de agua, ¿no? Vale. Mi casa, su casa y no la conocen, vamos a hacer una imagen, donde aparezca, visita su propia casa y no sabe ni dónde queda el baño, pero bueno. Vamos, creo que ni siquiera hay baño aquí, pero ya vamos a rasparle bien, ya que la mayoría quizás de ustedes, o tal vez algunos que me ven, ya conocen la mayoría de las explicaciones de las almas perdidas. Yo les repito, no las conozco todas, solamente, pues les mostraré, y al caso, ahora sí que no es por ser mala onda ya, pero si acaso me acuerdo de dónde están las encontré, y pues las demás, ahora sí que las hallarán ustedes, porque yo no conozco todas, y ya nada más se ha acabado una vez este juego, y pues bueno, no le busqué precisamente que digamos mucho, pero pues, quizá igual mientras jugamos aquí, nos topamos alguna que otra, o alguno que otro secreto, ¿no? Muy bien, sabe destacar, que no soy nada pro en este juego, en especial, estoy jugando con el teclado y el mago, y ciertamente no es excusa, por aquí se quedó un alma, Andale weón, ¿dónde está? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Díganme, ¿no? Porque la verdad es que ni yo sé, bueno. Bueno, voy a hacer como que la golpe, si me la topo, ok, si no, pues, ya ni sepe, ok, sigamos, la misión. Y un hoyo, yo me pregunto, ¿estará ahí? No creo, bueno, aquí, en esta misión adquieren el arma que es adecuada, o una de las armas adecuadas para estar por ahí, que viene siendo la Osiris, pero, pues realmente se necesita la Aquila, o Aquilla, no es Aquila, para abrir este hoyo ahí, no la van a tener en esta misión, sino hasta más adelante, si hacen un juego nuevo, la van a subir, pues, más adelante. Una vez que la tengan, regresan y abren ahí, si no, yo, y le raspan, aquí viene, aquí había un alma perdida, que sí agarré. Muy bien, hay que agarrar estos tacos de carnita, como de suadero, como del pastor, ok. Vamos por acá, y alma que suena por ahí, no sé dónde esté, la verdad me da mucha curiosidad encontrarla. Pero, pero, a la vez me da algo de flojera porque estamos grabando, no, no, así. Estoy tan calmado. ¿Qué es eso? Ah, mira que cambio. Mira que streaming cover, se queda chico, eh. ¿Y tú quién carajo eres? Sparda. ¿El jefe? Ya le dije. Mi padre. Mi padre cuando se encuentra, se está con su padre, ¿no? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Y esto se pone interesante. Con el arma adecuada, ¿qué vas a hacer si un tipo me la hacía a una pelota de ombligo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Originalmente ganan el ata de... Airbeard, no recuerdo mal mi nombre. No quiero hacer el ridículo en internet y que digan, no sé qué, no sé qué tanto más. Y que es un nube, no sé qué tantas estupideces. Algo por lo que mucha gente nos va a criticar o a contradecir, no sé, incluso a contradecir cosas malas. O sea, que seguro es que yo no voy de acuerdo con las palabras tales como las que están en la que hemos vivido un día. ¿Ustedes saben de cuáles estoy hablando? Si no saben, pues son esas de noob. ¿Qué es la otra? Me olvidó de tan... De tan concentrado que estoy aquí, acá, a campear. No sé si me hicieron la moda o yo no estoy al día o no sé. Pero ahora sí que va a sonar muy, no sé, muy de la tercera edad con eso, pero en el tiempo. No, no decíamos esta clase de palabras. Y digo, esto se le puede decir cualquier persona de... No sé, que lleve jugando del 80 para acá, ¿no? Digo, a lo mejor el que está mal actualizado soy yo o... O de plano sí soy, no sé, soy muy verde. Pero... Pues yo no recuerdo de esas palabras en el vocábulo gay. Pero bueno, no sé. A ver a quien... Yo no critico ni estoy aquí para explicar simplemente. Para hacer un video sano y... Junto. Como... Como todos disfrutamos, ¿no? Ahora sí que a ti me cuentas, todos somos del mismo equipo. Todos somos gamers. Independientemente de que a algunos les gusten ciertos géneros de juegos o a otros no. Todos nos dedicamos a lo mismo, así que ya no se tiren tanta calabaza por ahí. Bueno, ok. Empezando al tema final. No encuentro... Que maldita alma perdida. Ah, creo que me tiré a los... Pero bueno. Si hubieran brincado hacia allá en cosas que yo no hice. Usado... Este salto. Eh... Llegan a otra alma perdida. Em... De hecho acá hay otra. Pero ya la agarré. Y... Bueno. Unos portales de... De carne al pastor. Eh... Si rompemos... Me dan unos ricos... Eh... Orbes rojos. Y... Se matan arañas. Eh... Hay que... Ustedes no saben, pero Dante además de cazademonios es... Este... Se mata bichos. Profesional. Entonces... Este... Pues... Esa lo que se evita, ¿no? No, no... No lo critiquen, por favor. Y... Je... Te pregunto. Ah, diablo. Este juego no ríe. Es un poño que ríe. Ven acá. Ven acá. Está todo de este ataque, eh. Pero si me repito mucho me van a quitar... Bueno. No me van a dar un buen prango tal como están haciendo el bullying. Y ciertamente estoy jugando horrible. Tiene una C, y como es posible, oye, está bien. Por aquí Dante, claro, sí, vamos, tío, cojones, en la puerta se abriendo. ¿Lo escuché bien? Escucho bien, vamos a ver qué hay por acá, me acaba de picar la curiosidad. Si esa puerta se habla a golpe, si esa no, es mucho posible. A ver, el alma está por ahí. Ok, si alguien sabe la ubicación de Salma... Ah, creo que viene, está pasando los ojos. Ah no, creo que me pareció ver una linda almita. Bueno, me intriga. Si alguien sabe la ubicación de Salma, por favor, dejadla en los comentarios, junto con un buen insulto. Ok, el insulto es opcional. Ahí había otra, ya la guardé. Vamos a seguir. Aquí usan el arma indicada. Se deben mencionar de nuevo, mencionar, perdón. Cuando lleguen aquí por primera vez en juego nuevo, no van a tener esta arma en este punto. Si alguien tiene que regresar, o en todo caso, recomendar la misión. Yo, repito, sé cómo les tardas, porque me dejó buena vez. No puedo. Estoy como buenos muchachos. Regreso. Y aquí era la luz. Bueno, ahora. Ha-a-a. Ah, diablo. Esta patada se ve demasiado pro como para no haber sido grabada. Eso fue yo. Recuerdo esto. Si. Acaba creerte que saqué un juguetito de Virgil y Dante. Estamos a la hora de viajar al pasado donde todo es posible. Los recuerdos son más difíciles de recuerdos donde la niera cuidaba Dante. La inotencia y la ansiedad se me escalaban para hacer una especie de allá, mejor me callo. El objetivo de cada uno de estos juguetitos es obtener la habilidad. Ya tengo, pero hasta este punto en un juego nuevo no debe tener. Que es la del latigo demoniaco. No se, no recuerdo su nombre pero es para el latigo rojo como lo prefieran verlo. Lo que es para hacer. Se las darán por primera vez. Ahora sí que el objetivo de... ¡Ah, maldita! O sea, el objetivo de pasar todas estas misiones es obtener una habilidad nueva para... Ya sea demoniaca o angelical, por así decirlo. Hay algunas misiones extra que me laten que son a contrarreloj. Muy bien, hemos subido. Futurátigo rojo. Sirve para eso y para plomearlo de cerca. Y hacer lo que sucede, en todo caso una buena patada, también los mata. ¡Ay, se cayó! ¡Ah, diablo! ¡Toma, Fernandito! Podrá notar que estoy jugando horrible, pero... No importa si el... El cuento es el espíritu, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, hay menos un borde de Israel. No, no! Estoy preocupado. Estas son habilidades que nos van a poner a probar y que no me mueran Seguimos Otra alma había ahi pero ya la agarre igual Tengo un alma no? o estoy loco? Yo creo que si la agarre un poco Ah miren aquí no había notado que Unos buenos puños Se abre la tierra Cosa que no había hecho antes Ah miren encontré algo brilloso No se que demonios nada Este si lo había hecho la verdad no estoy seguro pero Que diablos Seguimos por aca O por aqui Vamos a abrir la puerta Alguien los Ok Morda Están aquí Están aquí Están aquí ¿Qué diablos ha pasado aquí? Tenemos que salir Ahora Corri Vamos 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 ¿Vale? ¡Déjate! 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 ¡Conocí esa voz! ¿La voz de tu mamá, mi chavo? ¿Cómo vas? ¿Estás desnaturalizado? ¡Ah! ¡Qué diablo! Sí, Chef, no sé Pero bueno Ok Sí quería ver Si Si Dante sabe volar Ok, vamos a ver Estoy por acá Es que la clave de casi todo Lo que hay que descubrir Es buscándolo No sé Digo, quién sabe A lo mejor me encuentro algo por acá A lo mejor no Y nada más me caigo No sé Esa es la única manera de saber Y viendo Si veo a una plataforma Y si creen que llegue o que no llegue Creo que no voy a llegar Es mejor ni le juego Bueno Vamos por acá Vamos por acá Una rica carne del pastor Ah, miren Ahí había un alma Donde van a ganar Igual Y vámonos por acá Era linda su mamá de Dante Que no hay que negarlo Era Un ángel Prácticamente No Je El demonio El castro Ah Yo jugando horrible Como quieren Adiós Según al cuadro en el physical donde adquieren los civis de mis armas favoritas ya vieron por tres de mis favoritas por eso es una de mis favoritas ¿cara en el cuarzo? o no, le quería carnes el cuarzo antes están persiguiendo a tu mamá y si quedas disparado no sé yo de decirlo pero se está viendo muy lento sigue hacia allá a ver ahora no me gusta quedarme con curiosidad de que hay por acá aunque si no hay nada pues pierdo el tiempo entonces creo que ese es el caso aunque pero si es un dato importante es que a diablo nunca se deben de pegar con con las ganas de arriesgar que hay por ahí que hay por acá porque realmente cuando se descubran las cosas como son por aquí ya había venido o por aquí ya había venido por aquí ya había venido por aquí ya había venido 4 3 4 4 el pasado es un lugar maravilloso es un lugar muy muy genial pero no es un lugar para quedar sin no se queden atrapados en el pasado o o nos va a quedar alguna secuela o algo así. Aquí la meta es la misma, pero solamente para desbloquear otra habilidad, que es lo que yo llamo el Látigo Celestial. Ya lo tenemos, pero igual, repito, aquí con un juego nuevo, lo desbloqueamos. Por aquí, por acá. Por acá de nuevo. Voy a dejar el Látigo para ir. Ya que les ayudo, pues, como todo, ¿no? Ya que le dio su gusto, se hacen de él. Tal vez no era la forma correcta de llegar, supone que me llega un Látigo. En este caso. No. 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 más fáciles de hacer, digo, a pesar de que no he hecho muchos grados S, están, en mi opinión personalmente, mucho más fáciles de hacer aquí que en otros Devil May Cry como en el de PlayStation 2, que van de acuerdo más difíciles, no sé, yo sé que está más todo, pero a lo mejor yo estoy muy verde en el otro, no sé. Lo que sí estoy seguro es que me van a dar una porquería de ranking en tiempo, ahorita me van a dar como un año y nunca me conto. No, 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 no. Una buena patada. No, 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 no. No, 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 no. Recuerdo a mi madre. Su nombre era Eva. Su nombre era Eva. Ella me dio esto. También tengo un hermano. ¡Oh, diablo! We were a family. I had no idea of the danger we were in. The demons found us. When they broke in, I saw him. She gave her life so that we could escape. I will never forget what he did to her. Our father, Sparta, took my brother and I away. We've separated us. It is safely amongst the humans. We've wiped our memories to protect us. That's why it all went black. Until now. Ya, Dante. No te pongas sentimental, caray. Bueno, digamos. Vamos a darle prisa. Vamos a fijarlo mucho en esta misión. Ah, diablo, sentí que no llegaba. No era la manera correcta de llegar, pero... Tu presencia en el churro. I'm getting out of here. Ah, ella, eh. Estoy improvisando. Vamos por acá, uno. ¡Dante, Dante, Dante! ¡Ah! ¡Let's go! ¡Chico! ¡Eso! ¡Ah! 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 y respetan pero pues mi sombrero y mi gabardina su madre nos dio y piéntame creo que sabía que este momento llegaría que nos encontraríamos y nuestro padre, Sparta van a ir siempre un sueño peor que la muerte nunca viene quiero saber más de dónde llegamos de qué nos pasó y sobre todo, quiero saber quién es responsable por todo esto nunca antes, de veras que hoy vemos el ranking estuvo un poco aburrida mi narración creo yo no me tardé tanto ese no sé cómo diablos estoy sacando ese es dos imágenes que me faltan no sé cómo demonios saqué doble F bolípar hackeado pero bueno, ok creo que me beneficio, ya no me voy a quejar muy bien, hasta aquí este video vamos a seguir a la tercera misión espero que les guste espero que les guste pero la misión carece de acción no me echan la culpa ok nos vemos en el próximo video la tercera misión espero que les guste suscríbense y les mando un saludo desde México ok, chavales cuídense mucho y hasta la próxima ok no 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 no